Bueno amigos, esto es un verdadero placer un orgullo, tenemos hoy a Exxon Barbosa una de las figuras más grandes que ha dado la UFC en términos latinoamericanos, en términos brasileños y que va a una pelea importante todas las peleas de Exxon son importantes este sábado en el Apex Center en Las Vegas va contra Lerón Murphy un inglés que es otro joven león que quiere acabar con el viejo guerrero pero tantos, tantos jóvenes que han pasado no han podido, cuéntame un poquito Exxon ¿cómo te has preparado para esta pelea? ¿cuál es la ilusión para esta pelea? Yo traeré mucho duro como siempre traeré mucho, mucho duro estoy muy pronto estoy pronto, no puedo esperar creo que va a ser una guerra yo estoy pronto como siempre básicamente yo comentaba el hecho y hemos visto tantos jóvenes Billy Cobarantilo Shane Burgos Zodí Yusuf todos llegaron creyendo que ya tú estabas pasado y todos se llevaron una sorpresa desagradable cuéntame ¿qué te motiva demostrar que a los 38 años todavía sigue siendo un hombre importante? porque yo continúo muy competitivo yo continúo con mucha mucha vontade de luchar y yo amo yo amo mucho luchar yo amo mucho pelear yo amo yo amo mucho todo el proceso de treinamiento de tirar peso yo amo mucho yo amo mucho yo amo mucho todo el proceso ahora es es complicado a los 38 años decirte a ti mismo me levanto en las madrugadas voy a correr voy a levantar pesas voy a hacer el recorte de pesos como tú dices ¿dónde tú encuentras ¿dónde tú encuentras esa fuerza para continuar? como yo hablé yo amo yo amo mucho pelear yo amo mucho treinar todos los días eh y ainda sinto que yo puedo ser campeón y eso me motiva mucho acordar todos los días dar lo mejor todos los días en la academia en el gym y yo amo yo amo es decir Exxon tú no estás aquí tú no estás aquí para estar peleando y estar tú estás aquí porque tú sientes que todavía puedes ser campeón claro claro por eso yo continúo fuerte en la 145 libras en algún momento y tú has peleado con todo el mundo has peleado con todo el mundo en algún momento si no me equivoco era que por el 2020 ibas a pelear con Ilia Tupuria pero esa pelea no se dio ¿qué hubiera pasado en ese momento Exxon ahora que Ilia Tupuria es campeón de la división ¿qué hubiera pasado si hubieran chocado en ese momento? para mí fue muy difícil porque fue la única pelea que yo tenía que salir por tener una lesión machucada y yo tuve que pull out de la lucha de la pelea yo tuve que salir y yo veo Tupuria creo que es una perfeita pelea para mí por causa de su estilo él le gusta pegar duro con la mano y le gusta de lutar en pelear creo que si yo pelear con él él va a intentar me despedirá pero es una lucha que yo quería mucho quería mucho pelear con él y ahora que es campeón y ahora que tú nos estás diciendo que tienes tu deseo de ser campeón ¿crees que esa pelea es posible en un futuro Exxon? claro que sí creo que sí yo voy a estar muy pronto para él ahora tú te has puesto a pensar que si no me equivoco esta va a ser tu pelea número 30 en la UFC si no me equivoco en noviembre se cumplen 14 años que tú ya estás en la UFC cuando tú reparas tu carrera y miras toda tu carrera ¿qué sientes Exxon? yo vivo muy feliz muy muy feliz y aún con mucha esperanza que voy a pelear por mucho mucho tiempo yo olho para atrás y veo que yo soy un cara de suerte porque yo continúo yo amo mucho mi trabajo cuéntame un poquito y sabemos que tú entrenas en Florida entrenas en American Talk Team si no me equivoco cuéntame un poquito cómo es tu vida qué haces en la mañana cómo entrenas cómo te mantienes con ese físico impresionante yo continúo yo continúo entrenando mucho como siempre yo si usted si usted si usted mira mi red social va a ver que yo estoy siempre en forma siempre pronto para pelear cuando el UFC me llama yo siempre estoy pronto como dije yo amo mucho mi trabajo yo acuerdo normalmente treino dos veces por día dos veces por día yo básicamente treino y fico con mi familia fico con la familia y treino solo eso que yo faço no hago nada treino todo día y fico con mis niños y mi mi esposa ahora tú eres un hombre que 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 no ha sido campeón pero eres el campeón de los bonos the bonus of the night the fight of the night you are the record holder yo yo que significa what do you mean to you que significa para ti tener que todo el mundo diga pelea Exxon Barbosa hay que verlo y que la empresa diga esta pelea de Exxon Barbosa merece un premio porque es la mejor de la noche yo creo toda vez que yo piso en octagon todos fico muy excited para 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 ir a pelea porque yo do mi mejor yo voy lá do todo que yo tengo todo que yo treinei todos los años entro lá y do mi mejor por eso creo que las personas fico excited y siempre muestro buenas peleas estará para ti este sábado otros 50 mil dólares another 50 mil dólares for you this Saturday yo estoy pronto para guerra acho que va a ser una guerra si viene o bónus bueno mas yo quiero vencer yo quiero vencer la pelea no sé como va a ser mas yo voy dar lo mejor para vencer la pelea si viene los 50 mil de bónus ótimo bien que vendría entonces Exxon como tu ves el año pasado fue un año de reborn for you en 2023 como ves el resto del año después de esta pelea que vendría para ti Exxon mi foco está en esta próxima pelea pero creo que va a ser un año muy bueno para mi porque yo estoy muy motivado estoy treinando mucho no tengo lesión no tengo marcado ningún creo que creo que va a ser un año abençoado oye pues nada desearte lo mejor del mundo créeme que para todo el público latino es algo realmente reconfortante saber y ver tu ejemplo de vida con 38 años como te mantienes en la élite como sigues con la pasión yo creo que eso es importante mucha gente va perdiendo la pasión por el camino pero tú la mantienes como aquel muchacho que algún día practicaba Muay Thai y que ahora sigue siendo una figura importante gracias Hexon por estos minutos muchas gracias y vamos continuar peleando no solo octagon mas peleando por la vida siempre duro gracias gracias muchas gracias